Hola, mi nombre es Elianius Lister, estoy aquí porque esta mañana estaba pasando por aquí, y vi eso así, y yo le digo, ¿y qué es eso? Y entonces, pasé con mi papá preguntando si, y entonces me emocionó eso, y entonces quise estar aquí, así que, bueno, voté por mí.